El día de ayer Trueno se hizo tendencia después de que anunció su retiro de la FMS Argentina Y antes de que malinterpreten las cosas, quiero decirles que su retiro no significa que deje las batallas de freestyle Únicamente se baja esta competencia y posiblemente lo veremos en alguna otra Así que no se preocupen porque habrá más Trueno para rato Todas esas preguntas que me hacen te las respondo todo ahí corta la bochañeri ¿Trueno se hizo el FMS 2020? No, ¿Trueno se hizo el FMS 2020? Sí ¿Trueno está haciendo música 2020? Sí ¿Febrero single atrevido? Sí ¿Marzo disco atrevido? Sí ¿Te coges a mi mujer Trueno? Sí, también Posiblemente haya algún motivo interno para que Trueno se bajara, pero eso lo desconocemos Lo que sí sabemos es que para este año, Trueno le dedicará mucho más tiempo a la música Nos comunicó que su álbum ya está siendo terminado, sale a la calle para el mes de marzo Se titula atrevido y fue trabajado bajo el sello de Nehuen ¿Cuánta gente sabe que yo estoy haciendo un disco perro? Bueno, los que no lo saben ahora lo saben Yo tengo un disco que se llama Atrevido, va a salir en marzo, que es el mes donde yo cumplo años Y ¿sabes? Por el aguante que me están haciendo le vamos a traer un regalo Vamos a tocar un tema inédito para ustedes, ¿le gusta o no le gusta? A todo esto mucha gente está deprimida, triste, con un bajón muy grande Otra gran parte de la gente está feliz y agradecida por lo sucedido Pero Trueno se encuentra tranquilo sin preocupaciones Así que todo está bien, no es algo tan malo que se haya bajado De hecho me parece bien que lo haya hecho si fue decisión propia Y bueno, yo solo quiero saber cómo se sienten ustedes al saber esta noticia Aquí en la tarjetita de arriba les dejaré una encuesta para que voten El día de ayer Echo subió un proyecto de Deezer Nos presentó una versión acústica de su tema titulado Te lo advertí Los malos comentarios comenzaron a surgir y el motivo fue que Echo se escuchaba bastante mal De acuerdo al oído de las personas Luego de eso Echo se tomó la molestia de subir las siguientes historias En las cuales se burla de los comentarios Hoy me río de los que nunca creyeron en mí Dijeron que yo ni iba a subir Te lo advertí, te lo advertí Dale, como si todo lo demás cantante fuera Mercedes Sosa Chúquenme la pija boludo Curiosamente el video fue retirado de YouTube Y con esto se demostró que le afectaron los malos comentarios Ya que no había motivo para bajarlo Pero a todo esto me parece tonto que las personas pidan o critiquen a un artista como Echo Si canta mal Pues Echo no está donde mismo por cantar bonito Él está donde mismo porque destacó en las batallas de freestyle Porque sabe rapear y lo hace muy bien Así que no esperen una voz melódica de un rapero Las personas que esperan eso están mal Paulo Londra hace poco le comunicó a todos sus seguidores quienes esperan un nuevo material Que ya está haciendo lo posible por lograr sacar alguna canción Ya que por el momento es complicado poder hacerlo Y de hecho sabemos bien que se trata del problema con su sello Big Ligas Así que entiéndanlo porque no es nada fácil la situación De todos los que me dicen que saque un tema Gracias Posta Desea saber que quieren escucharme Y si más que nada yo quiero sacar un tema Imagínense pero bueno Estoy esperando y haciendo todo lo posible Créanme Me llegó un video de Casus donde en medio del Cosking Rock Dedicó unas palabras para nuevamente demostrar seguimiento al apoyo para las mujeres Además de que en un momento específico le envió apoyo a Jimena Varón Quien hace poco fue muy criticada por la manera en que realizó su campaña publicitaria A continuación el video Si tenemos ideas diferentes y consideramos que es válido que la compañera lo cambie Entonces la invitamos, la invitamos a conversar Basta de la violencia estúpida de las redes sociales Basta de tanta liviandad para decir palabras tan horribles Le mando todo mi amor a mi amiga Jimena Varón Esto sería todo por el video de hoy Agradezco a las personas que se quedan hasta el final Los invito a suscribirse y activar las notificaciones Para que no se pierdan de ninguna novedad del trap argento A los artistas que busquen publicidad pueden encontrar mis medios de contacto aquí en la descripción El día de hoy solo tengo saludos para Alan García, Steph Cerna y Wilbert López Quienes fueron a comentar mi video de Facebook Ahora sí, chao